quinto día para mí y último día también otra vez echaré menos esta habitación porque es una casa rural que está muy bien arreglada la habitación para mí solo comodísima hay que dejar puente la reina para ir hacia pizarra estrella así que allí vamos buenos días peregrinos buenos días gracias por el desayuno que eso había la vía por delante tranquilamente ya estamos acostumbrados pero ella quiere ir muy despacio y yo desde hoy quiero ir un poco más rápido bueno mucha suerte y buena vida y ahora sí que ya empieza la etapa como se ha hecho siempre cruzando este puente es el último puente que cruzaré sobre el río arga pasamos ya a otro valle uno de los valores que se propaga entre los peregrinos es la solidaridad y pues como no vamos a ayudar a la gente que pues que tiene necesidades así que bueno no se trata de ser especial se trata de humanidad ultra ya en este convento es donde los peregrinos se pararían a rezar su primera oración antes de empezar el día no está abierto pero bueno no es que simbólicamente pues tiene ese significado y está justo al pide el camino peregrinos de méxico desde aquí sí ya lo hicimos una vez desde astorga y tenemos tres años ahorrando guardando las vacaciones y nos ha gustado porque es algo mágico estar aquí la sensación de estar al aire libre de convivir con personas de conocer gente el edificio más importante de mañeru es la iglesia de san pedro es una construcción original del siglo 16 pero ha sufrido transformaciones a la historia ahora más bien es un templo neoclásico la escultura de san pedro de la fachada está vestido de forma pontificial y en postura sedente este siglo 16 esta torre alta es barroca y por dentro pues no la puedo visitar porque no está abierta dentro sé que tiene plétalos importantes y bastante escultura al menos he visto algo de este pueblo y seguimos un placer toda la organización mi nombre es mario bueno mis abuelos eran de valencia frente a la malvarrosa tenían y en completo vamos a ver la aventura que fue mucho ánimo bueno esta iglesia está construida en el siglo 15 o sea sería pleno gótico pero esta puerta de aquí me ha dejado loco porque otra vez veo ese arco lobulado tiene siete arquivoltas con un montón de detalles decorativos a mí me acorda más románico pero bueno tienen un montón de detallitos que yo puedo reconocer hay un crismón con el alfa y omega la mano de dios en señal de bendición cantidad de angelitos y tal o sea espectacular es que toda esta representación de animales metológicos es más románico después sí que la escultura para ser gótica está un poco conseguida pero bueno está perfectamente detallados cada arquivuelta tiene su detalle de ejemplo aquí ya vería un ajedrezado que más tipo románico esto ya hay detalles sonables detalles geométricos aquí de siglo 15 yo creo que la intención era de hacerla en plan románico pero es una fusión al al gótico esta iglesia es más antigua que la anterior es del siglo 13 y 14 está menos decorada si os fijáis vale ambas son así tiene un aspecto por fuera tipo mazacote es porque se construye con una intención también de servir como fortaleza como defensa para la población donde refugiarse ante un ataque externo todos a la iglesia y y y y y y y y y ¡Qué chulo es tu puestecito! Muchas gracias. Le encanta mucho. Sí, te he llamado Libgard Zen, como el jardín de olivos, pero con el Zen, de meditación. ¡Qué bonito! Pues muchas gracias por tu amabilidad y generosidad. A ti, bajo. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, de aceite! ¡Qué bien! Lo vais a prensar y todo ecológico. Sí, porque al final llevo cuatro años sin echar producto ni nada. Y claro, hasta ahora llevaba el trujal, pero claro, te lo mezclan con todos. Y no es mal aceite, es un aceite buenísimo. Pero una vez saqué y para probar este, es mucho mejor. Y es otra cosa, ¿eh? Cuando no tiene productos químicos, es ecológico. Veneto, Venice is in Veneto. I'm from more than North East. Ok. Trieste. Trieste. Ok, ok. And you are a very good musician and singer. Thank you, thank you. It's an honor. Yeah, yeah, yeah. I'm 19, so it is my first time, yeah. Yeah. When you share music, the music is in international language. Mm-hmm, yeah. Yeah. Yeah, I think it really connects people like other than talking and just picking the music. Ok, congratulations. It's a few miles. Prego, prego. It's a honor. We'll see you next time. Well, Ivan. Bye, good road. Thank you for everything. Has ido y has vuelto Sí, nos han regalado hasta el disco de la canción Sergio, yo de Murcia y mi esposa Pues nada, buen camino Que Cristo acompañe siempre Buen viaje Igualmente Eso sí que es el espíritu del peregrino Claro, ya vamos Y se mantiene bien el agua Respira un poco y así está más fresco Si no, respira nada No queda nada Genial, ¿sí? Sí, sí, sí Y de venidor Ya ves tú en el camino Tú no, tú acabas aquí, ¿no? Acabo en Estella Acabo en Estella Bueno, pues en otro camino Si no, me retiro yo Seguro Venga Bueno, Ángel Buen camino, buena vida Se trata también de una iglesia que se construye como románica O aunque acaba prácticamente en el siglo XIV Es una iglesia enorme pero no la puedo visitar Hay una iglesia de San Beremundo que es el patrón jacobeo de Navarra Y bueno, sé que dentro tiene pintura mural interesante Que tiene una portada románica Que tiene que estar detrás de este pórtico que no la puedo ver Mi nombre es Pascal Ok Soy de Alemania En tres meses trabajo con un hombre Y luego voy con él a una finca en Asturias Y luego ponemos un hueso Y trabajo allí Y sí Y ahora estoy en el siglo XIV Muy bien conocerte Muy bien conocerte Y buena suerte en tu vida Seguro Pascal Como veis no es la única persona que he encontrado Que hace su plan de ir a su putabola Pero claro, este chico tiene 16 años La verdad es que sí que No le he contado muchas cosas más Porque más o menos como que decidió irse de casa Lo cogieron en una finca en Asturias Y que bueno, pues que se dedica ahora a ir con estos caballos Por ahí Y creo que volver a Asturias Entonces es una forma de vida tan distinta A la que yo he hecho o haría Que me gusta compartir esas experiencias y conocerlas Cosas que tiene el camino Bueno, ya estoy llegando a Estella y Zarra La asociación del Camión Santiago de Estella Es la más antigua de España Y la segunda más antigua del mundo La primera sería la de París Y esta de Estella la segunda Por tanto, claro, es algo que están orgullosos Aquí en esta localidad Y hay que decirlo La entrada a Astella nos recibe con esta pedazo de iglesia Es impresionante Quiero decir primero que esta iglesia funcionó como tal Hasta la desmontilla que empezaba Y ahora ya no se hace culto Y además está abandonada Y como podéis ver, bastante sucia Es una lástima Porque es espectacular Se empieza a construir a finales del siglo XIII En tardo románico Y se acaba en el siglo siguiente En ese aspecto ya totalmente gótico Además se le añadieron dos ábsides pentagonales Que ahora los ven Lo cual le confiere pues mucha majestuosidad Pero la pasada es esta pasada principal Tiene todo arriba una escena de apóstoles 6 y 6 Y luego en medio del pórtico es impresionante Se representa toda la pasión de Cristo En la parte de abajo se ve una última escena Incluso se ve la comida Es curioso Y luego ya en las escenas de arriba Pues se ve un resumen así De lo que es la anunciación Y una escena que hay más bien como de juicio final El demonio que abre la boca Y se meten ahí los que se han portado mal Y arriba sería pues la crucifixión de Cristo Entonces sí que es todo un espectáculo Ver todo esto es impresionante ¡Suscríbete al canal! Es de siglo XII, o sea románico Es impresionante y está considerado como la mejor obra De el barroco civil en Navarra Además del uso como residencia real Luego fue una cárcel Entonces se ha ido adaptando a lo largo del tiempo En la actualidad es el museo de Gustavo de Maestu Es un pintor vasco De finales del siglo XIX En dos plantas se reparte su pintura Una más centrada en mujeres y retratos Y otra más como una pintura costumbrista No hay nadie en el museo Y ya está, se ve muy rapidito En la parte de abajo hay cuatro arcos de medio punto A los lados hay unos capiteles significativos Arriba es un capitel vegetal Y abajo representa la batalla de Raúlán Contra el gigante Ferragut Es una representación de Bí contra el Mal Y aquí esta parte tenemos también una representación vegetal Y arriba tenemos otra representación De lo que sería el pecado De la lujuria y la soberbia Con su correspondiente castigo en el infierno Me encantan las vistas que hay Desde este edificio Sobre el siguiente edificio que vamos a ver Que es la iglesia de San Pedro La iglesia de San Pedro Es la más espectacular de Estella Y yo creo que hasta ahora de las que he visto Se consolida como iglesia en el siglo XIII Por lo tanto es un origen románico Y aunque se empieza a construir en el siglo XII Lo que destaca sobre todo cuando la ves es esa escalinata Que le da majestuosidad y le da mucha importancia Hasta llegar a su portada y su fachada Estas son del siglo XIII Y la decoración es riquísima Tiene varias arquivoltas y está toda llena de detalles Y otra vez aparece este arco lobulado Que tiene esa influencia mozárabe En la cabecera me ha sorprendido mucho Ver esa columna enroscada Es espectacular San Andrés es el patrón de Estella Y justo aquí detrás está la capilla barroca Con un retablo rococó Muy, 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 muy decorado Hay ahí un retablo que es del siglo XVIII Que hay una talla de la Virgen de la O Del siglo XIV También tiene un Cristo románico del siglo XIII La iglesia también tiene un coro Y debajo del coro hay una sieria preciosa barroca Y también me ha sorprendido ver Que hay una pila bautismal De fabricación propia del siglo XII Ahora estoy en el claustro Del cual solo se conservan dos pandas El resto fueron demolidas accidentalmente En una de las batallas que aquí tuvo lugar Lo espectacular de este claustro Para mí son todos los capítulos historiados que hay O sea, si conoces la Biblia Pues puede significar las escenas O sea, tiene una conexión con el Camino de Santiago Y también se representa mucha figura Relacionada con San Pedro y San Andrés Los caracteres, pues con el paso del tiempo Están deteriorados Pero son de una calidad extraordinaria Todas son dos columnas como esta Y aquí es Se trata de cuatro columnas Que están aquí enroscadas Es precioso Bueno, pues antes os había comentado Que la iglesia de Santos de Pulcro No está abierta Es lo que yo he leído Y cuando estaba visitando San Pedro La persona que estaba allí Cuidando en la iglesia Me ha dicho que hoy Justamente hoy Es el único día del año Que está abierta Y le hacen una misa Así que Faltaban cinco minutos Me he ido corriendo Y me he colado Lo que puedo decir es que eso Que la iglesia estaba muy deteriorada O sea, se ve por ahí que Hay carteles que están restaurando Se guardan los pasos de Semana Santa Así que bueno Ha sido toda una sorpresa Ver este templo por dentro Este es un puente De origen medieval Aunque en la Tercera Guerra Carlista Que fue a finales del siglo XIX Fue destruido Posteriormente En la década de los 70 Fue restaurado Entonces ahora Sí que Con sus piezas originales Tienen la forma que era Así que Se puede decir que todavía Podemos pasar sobre este puente De origen medieval Unía dos barrios diferentes Dos burgos diferentes De la misma localidad Pero uno de ellos Que es el que estaba allá Estaba controlado por los francos Que era el de San Miguel ¿Qué ocurría esto? Que había leyes distintas del comercio Entre un burgo y otro Lo cual generaba Que cada burgo Quisiera que los peregrinos Pasaran por él Las localidades Que estaban al paso Del Camino de Santiago Eran localidades prósperas Porque los peregrinos Dejaban dinero Era la ruta comercial Lo que hicieron Supongo que con la ayuda del rey Aunque aquí no lo dice Es que el Camino de Santiago Se forzó a atravesar Lo que era el burgo De San Martín De esa forma Jodió a los del burgo De San Miguel Que eran los franceses Y bueno Pues todo quedaba Todo quedaba en casa Así que este puente Tiene su historia Sí, sí Está muy guay El patrimonio que hay aquí Es brutal Este es un convento Pero que no se puede visitar Está transformado Reutilizado Como residencia Me metí en el comedor Y me indicaba Para decirme Que no puede estar También tiene un claustro El conjunto es de origen medieval Pero eso no No es visitable Es enorme Lo que hay en Estella O sea, que yo estoy explicando Muy bonito Estella Esta zona de aquí Era el antiguo barrio judío Y esto era una sinagoga Sí, es verdad que he visto A una marca En el suelo Muy buenos días Ayer estuve aquí En el convento de Santo Domingo Pero es que hoy La vista que hay Es espectacular Con esas nubes El cielo Esta ya está considerada Como la segunda ciudad Más monumental De la provincia de Navarra De hecho es La que tiene más románico Así que bueno ¡A palizarra! Esta es la callejuela De El Chapitel Estaba considerada Como zona de nadie Es decir Que no era ni de un burgo Ni del otro Ni del burgo de San Martín Ni del burgo de San Miguel Era zona de transición Fíjate, lo interesante Es que esta calle Tal como se conserva Así de estrecha Y tal Con los arcos de refuerzo Entiendo que es original De la Edad Media Es una calle impresionante Que sí que Hace que te sumerjas ¿No? Siglos atrás Esta iglesia Se inicia A finales del siglo XII Y se acaba Más tarde Esto es como Una reforma de una casa Se empieza Cuando tienes dinero Pero luego Acabas nuevamente Más tarde De lo que esperabas Pues ocurre igual En las iglesias Son obras caras Que requieren De siglos Para finalizar También depende De lo que haya De presupuesto Esta iglesia Hoy está cerrada No la voy a poder ver Pero sí que he leído Que tiene Tres naves Con una cabecera románica Presenta Tres ábsides En el exterior Y dos más En el interior Es impresionante Esta portada Realmente Es una joya Y el románico Tardío En España Se realiza A finales del siglo XII La portada Está compuesta Por cinco arquivoltas De medio punto Con decoración figurativa Descansa Sobre columnas De capiteles historiados Que narran La infancia De Jesús En el tímpano Aparece El Cristo Y Majestad Rodeado Por los Tretamorfos Que es La representación De los evangelistas Junto a la Virgen Y San Juan Pero a ambos lados De la portada Se sitúan Dos relieves De excepcional calidad Que anuncian Ya que viene El gótico A la izquierda El arcángel Miguel Está venciendo Al demonio Ahí lo están Machacando A sus pies Y al lado Está pesando Las almas En el juicio final La verdad es que Es muy cómic Es muy ilustrativo Como se representa Y a la derecha Son las tres marías Visitando ese pulcro vacío Simboliza la resurrección De Cristo Y sobre ambos relieves Pues hay todo Un conjunto Del apostolado La verdad es que Es impresionante Además aquí En el interior Hay retalos De gran calidad Que conservan Esculturas Góticas Muy buenas Que no las voy a poder visitar Pero bueno En teoría es esta Un San Jorge Que es mi santo Pero no lo voy a poder ver O sea Solo ya ver esta portada Merece la pena Desviarse un poco del camino Hasta este burgo De San Miguel Y luego retomarlo A mí me ha dejado Impresionado Y O sea Es de lo más bonito Que he visto hasta ahora En mi camino personal Bueno pues parece ser Que todo el dinero Se fue A la puerta anterior Tardo románica Y esta que es gótica Tiene muy poca decoración Si os habéis fijado La estructura Es tipo fortaleza Es algo habitual Ya lo he dicho anteriormente En otra descripción La escalinata Que tiene base A esta puerta Es muy interesante La verdad es que Está muy bien Y queda eso Digamos que haría Como una función De fortaleza Auxiliar Al castillo Que del castillo Totalmente Queda un vestigio Pero está muy alto Y no voy a subir ¡Suscríbete al canal! Esta es la última iglesia Que se visitaría Al salir de Estella Por tanto Sería la primera iglesia En esta etapa siguiente Que los peregrinos Tendrían que pararse Para rezar Y continuar Y reanudar su etapa Yo ya no voy a seguir más Pero sí que he dejado Pues dos piedras Que recogí En la primera etapa Son dos piedras De la parte francesa Del Pirineo Que a modo simbólico Pues las quiero dejar aquí Más una espiga De trigo Que recogí A lo largo De estos días Aunque también tengo que decir Que tengo un sentimiento De nostalgia ¿No? De... Me hubiese gustado ¿No? Una vez que empiezas Me hubiese gustado Seguir más tiempo Pero para eso hace falta 30 días al menos Y yo no lo dispongo Así que por mí Santiago Algún día llegaré Si quiero No obstante He disfrutado mucho He conocido muchísima gente Me siento Afortunado Y feliz Contento Espero que os haya gustado Mi experiencia Y que algún día os animéis Y que sobre todo Que propaguéis Lo que es este sentimiento De solidaridad De compartir De amor Y de respeto Y en general De sentirse libre Buen camino Peregrinos Buena vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!